El Partido Demócrata Están jugando a un juego político Que tú tienes la culpa, que yo tengo la culpa Pero ellos están viviendo bien cómodos Todos los congresistas Los que están sufriendo es la familia inmigrante Y tenemos que seguir luchando por ellos También algo muy importante es que están peleando Obviamente por un alto a las deportaciones Un alto a la separación de familias ¿Qué piensan decirles? Así es, queremos decirle al Partido Demócrata Que también de no ser posible que se logre la reforma migratoria Que no haya un diálogo por parte del Partido Republicano Que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama En donde una gran comunidad latina Tiene simpatía por él Y lo vimos en la elección pasada Y los que votaremos próximamente en el mes de noviembre Que ya somos ciudadanos Pues queremos decirle que ejerza una acción ejecutiva Para que ya termine el sufrimiento De la clase trabajadora inmigrante Gracias Y tenemos también a un padre de familia Que ha tenido varios años aquí en este país Como indocumentado ¿Ha sido difícil? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando casi de tres décadas Tengo 25 años aquí Y pues es difícil la situación De no poder salir a visitar a tu familia Es lo que más duele más que nada, ¿verdad? Y también el miedo que tenemos cada día Que salemos a la calle Que por una luz o cualquier infracción Que puedas cometer Te detengan y vayas directamente a migración Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Y bueno, pues nosotros Vamos a estar muy al pendiente De las movilizaciones De este grupo pro inmigrante Aquí en el sur de California Por lo pronto este es mi reporte Regreso con ustedes al estudio Soy Rosa María Orbach Noticias 62 Tu ciudad, tu equipo